Kate del Castillo sigue siendo oficialmente la señora de Aarón Díaz. La actriz asegura que está a punto de finiquitar su trámite de divorcio y no hace caso a lo que se dice de ella. ¿Tiras por ahí? Escuché que no se ha firmado tu divorcio, ¿verdad? ¿Mentira? No, está firmado, lo que pasa es que todavía no ha sido oficial, ya está en trámite y ya dentro de poco supongo ya que va a salir ya oficialmente que ya estamos divorciados. Si los medios fueran parte de mi vida personal, si los tomara yo en cuenta de todas las mentiras que dicen o las cosas que dicen de mis parejas, imagínate, no sería yo muy tonta si dejo que eso se meta en mi relación, ¿no? No, no dejo ni que me presionen ni la prensa, ni mis papás, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie, para nada, ¿no? Yo hago mi vida, es la única que tengo y soy la única responsable de las cosas que yo hago, digo, escribo y... Casi soltera, Kate continúa sin deseos de ser madre. No creo, no sé, nunca he sido niñera, olvídate de niñera, ¿no? Soy niñera, puedo ser niñera, pero nunca he tenido esa... ya me lo han preguntado muchas veces y no sé, a lo mejor eso pienso ahorita, a lo mejor más adelante, tampoco me queda mucho tiempo, pero a lo mejor más adelante sí se me antoja, ¿no? Pero hasta ahorita, hoy en día, no se me ha antojado tener hijos. Del Castillo confesó ser una mujer fuerte con cada vez menos temores. No, ni como actriz, ni como mujer, ya no le tengo miedo a nada, a nada. No, tal vez le tengo un poco de miedo a mi familia estando en México y a la violencia, ¿no? Un poco eso, pero en cuanto a mí se refiere, no, creo que no, 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 un poquito a las arañas. Bueno, un muchito, la verdad, pero fuera de eso no le tengo miedo a nada.